Así quedó la vivienda de la señora Celia Marina Lira García, de 48 años de edad, ubicada en la parte alta del sector 9, conocida como Los Pozos. Como a eso de las 9 de la mañana, un cortocircuito provocó un incendio que en pocos minutos solo quedaron las cuatro paredes de esta humilde vivienda. Yo encontraba aquí, en este cuartito, cuando empecé a escuchar, como que tronaba dentro de la casa. Aquí fue el alambre que hizo cortocircuito, donde estaba la parte de la palanca, el break. Ahí fue que hizo cortocircuito y como la madera estaba el sol caliente y la madera es de ocote, entonces ya no se pudo hacer nada, ya el incendio fue demasiado rápido, ya no pude hacer nada. Lo único que pude sacar fueron unos poquitos de trastes, pues que ahí fue lo único que pude sacar, ya no me pude meter adentro. Para la señora Marina fue lamentable la pérdida de toda su pertenencia, ya que todo lo que tenía quedó calcinado por el fuego. Yo soy hombre y mujer en mi casa, entonces yo me voy a buscar la leña y me dejo las chavalas aquí. Llego un grupo de chavalitos a decirme, mamá vaya, se quemó la casa, pero yo no les ponía mente porque yo pensaba que era algo, poquito. Pero ellas me gritaban, mamá, apúrese, que se le quemó la casa, mamita, apúrese. Entonces me decía, pero entonces la miré ya seria, yo entonces le digo a la compañera que andaba conmigo, vámonos, le digo, yo creo que es algo que está pasando, vámonos, le digo. Entonces cuando llego de ellas me dice, la mía, mía, mamita, apúrese, que se quemó la casa y todito se quemó, entonces yo me vine rápido para acá, pero ya estaba apagado el fuego. Ustedes pueden ver, me quemaron la ropa, los zapatitos, los papeles, que eran los más importantes. Si los papeles uno está cancelado y eso es lo que yo me pongo a pensar, que cómo voy a hacer para recuperar. Todo el uniforme de mi niña se me quemaron, todo lo que tenía, los trastes, nada, nada me quedó. Pero gracias a la ayuda solidaria de sus vecinos y el apoyo incondicional de la alcaldía a través de la alcaldesa Alicia Andino, fue posible que nuevamente esta humilde vivienda tomara forma y poderle reponer parte de las cosas perdidas. Aquí les entregamos este zinc, todos los materiales, si lo pueden observar, allá está la madera, están los claves, están las personas que van a trabajar, ¿verdad? Para apoyarles como gobierno municipal, ¿verdad? Estos son los momentos que las personas necesitamos. Nosotros como seres humanos, convirtiéndonos en servidores, estamos aquí haciendo la entrega a doña Marín. Y no se sienta sola, que nosotros estamos aquí a su lado y su comunidad, su barrio, mire qué cariñoso que es la gente, cómo la quieren a ustedes, así es que no se sienta sola, que aquí estamos aportando ese granito de arena que se lo está aportando el pueblo, ¿verdad? A través del gobierno municipal. Aquí tenemos estas colchonetas, ya mandamos a hacer las camitas, ¿verdad? Hoy, entre 1 a las 8 de la noche, a lo mejor por más tarde, ¿verdad? Están las camitas para los colchoncitos. Esta es una provisión porque se les quemó toda su provisión. Bueno, este es uno de los muchachos de doña Marín, que ha estado al frente, ¿verdad? Y nos está apoyando para restaurar. Pero bueno, queremos dar gracias al señor también, porque él nos da la oportunidad de trabajar en beneficio del pueblo y jugar ese papel valioso de servidor. Y que aquí tenemos otra cosita. Pasaron pocos minutos para que todo se destruyera, pero la población, en solidaridad, y miembros de la alcaldía, también fueron protagonistas para que en unas cuantas horas de trabajo intenso pudiera restaurar lo que el fuego destruyó. Tanto yo, pues, yo como vecino, le agradezco a la alcaldesa, ¿verdad? Que se han puesto las pilas, ¿verdad? A prestar apoyo, pues. Porque estos son unos casos de necesidad, ¿verdad? Donde se mira, ¿verdad? De la voluntad de la persona. Que gracias a Dios, ¿verdad? Que esto fue de día, ¿verdad? Porque qué tal un ingenio como este de noche, hermano, hasta muertos hubieran habido. Y una, por ejemplo, algo material se repone. Pero ya lo que es la vida de una persona, no la repone ni el alcalde, ni el presidente, ni quien sea, pues no lo sabe. Gracias a Dios, pues, tenemos el apoyo de la alcaldesa de aquí de Jalapa, pues gracias a Dios nos está apoyando, nos entregó el fin, la madera, clavos. Este es lo que es lo personal que nos puede ayudar a volver a renovar la casa. No, esto es el techo. Le agradezco a la compañera Alicia que se ha puesto la fila. Yo pensé que no iba a venir muy rápido, pero ya está ella aquí. Me da aliento, pues, porque ya tengo apoyo, pero al mismo tiempo me da pena. Pero yo sé que para eso estamos, para ayudar a los niños. Yo les agradezco. La alcaldía municipal a través de los espacios de sensibilización recomienda que la población tome todas las medidas de precaución en la Semana Mayor de Semana Santa y no puedan haber tragedias a como le pasó a esta familia.